antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido no la apliques más de dos veces al día porque quita las arrugas y las manchas muy rápido es prácticamente imposible evitar que con el paso del tiempo las imperfecciones en la piel empiecen a aparecer los años y la exposición al sol el polvo y la contaminación entre otros factores terminarán pesando por eso hoy te vamos a presentar un truco natural para eliminar las manchas y las arrugas con un solo lavarte la cara antes de dormir presta mucha atención la piel de nuestro rostro es sin duda la que más nos preocupa pues por un lado es la que siempre está visible para todos todo el tiempo y queremos que luzca bien y atractiva y por otro lado es la sobreexposición diaria a la contaminación lo que provoca que aparezcan estas imperfecciones tan molestas y poco atractiva como lo son las arrugas y las manchas para resolver este molestoso problema compartimos contigo este sencillo truco casero con el que podrás olvidarte por completo de esas molestas manchas y arrugas logrando así tener la piel que siempre has querido ingredientes que vas a necesitar hoja de perejil picado dos cucharadas zumo de limón o vinagre de manzana una cucharada y agua mineral 200 mililitros modo de preparación y uso lo primero que vamos a hacer es poner el agua a hervir junto con el perejil durante al menos 15 minutos ya pasado este tiempo lo quitamos del fuego luego lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y agregamos el zumo de limón o el vinagre de manzana guardamos la mezcla en un frasco de vidrio y refrigeramos debemos aplicar esta mascarilla todos los días aplícalo dos veces al día para obtener mejores resultados recuerda que nuestras recomendaciones pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y a estar informado te ha sido útil este vídeo si es así compártelo con tus familiares amigos conocidos y con cualquier otra persona que creas pudiera necesitarlo y ayúdanos a promover una buena salud para todos no olvides suscribirte y será hasta la próxima entrega